Saludos desde Las Vegas, Nevada, donde Saúl El Canelo Álvarez es un amplio favorito para imponerse sobre Amir Khan este sábado aquí en Las Vegas. Pero lejos de ser una pelea fácil para el orgullo de Guadalajara, enfrente tendrá a un boxeador que ha esperado dos largos años para esta gran oportunidad. Un boxeador que viene con una gran experiencia olímpica y también dos veces campeón. Hablamos con el orgullo de Inglaterra, quien nos dijo que está dispuesto y listo para dar la sorpresa. ¿Tú crees que es una gran desventaja tu peso o crees que la velocidad va a vencer el tamaño? Ya sabes, lo hemos visto en el pasado cuando el pequeño va a ir contra el mayor, por ejemplo, cuando Manny Pacquiao jugó contra Oscar López. Él es un pequeño que beat Oscar con la velocidad y el movimiento. Lo mismo con esta pelea, creo que la velocidad y el movimiento va a caer Canelo. Canelo es un muy fuerte, muy bueno, técnico, él es muy joven y muy joven. Pero creo que puedo ir a esta pelea y estaré listo para esta pelea. Canelo es un hombre peligroso y vamos a estar enfocados. Vamos a estar enfocados.